Hacer un directo aquí en vivo sobre sobre ésta Esto que han agregado de él en la carrera que es jugar partidos así digamos del día que corresponden a la liga de la NBA real Que es esto de más player nation que se juega con el jugador que nos hemos creado Y como esta marrugada se jugó los Lakers Magic, que ganaron los Lakers, para variar Ahí en el campo de los Magic, ahora se puede jugar este partido que no fue la parte de la carrera del jugador en sí Pero sí que es para mejorarlo, creo yo No sabía yo que existía esta opción, o sea, imaginaos el tiempo que tengo sin tocar el juego Que a ver qué tal es esto Ni me acuerdo cómo era esto, pero bueno Juego articular, ¿por qué? Me imagino que estará todo esto hecho con las plantillas a los jugadores que hemos creado nosotros, por supuesto Hecho con las plantillas actuales de este momento, vamos de ANB No con los equipos que tenemos hecho en nuestra carrera No sé si me explico, o sea, si se ha hecho algún fichaje o lo que sea Algún contrincante en nuestro propio equipo, pues no está reflejado en estos equipos Aquí están las plantillas tal cual están en la NBA actualmente, en realidad Vamos, los que juegan esta marrugada Ahora es verdad Vamos a ver qué tal Esto es muy oxidado Bueno, que los Lakers están en un momento espectacular En el juego esta es mi segunda temporada Que ya la gané en la NBA El jugador lo tengo con todas insignias ya a tope Todas, todas O sea, ya no puedo mejorarlas No puedo tener más Puedo cambiarme, eso sí Aquí está El pequeñín que marcha acá Lo que no tengo claro es que este tipo de partidos sirven también para mejorar al personaje O sea, ya sabéis subirle a la NBA y eso Les comentáis en español, creo que es la primera vez que os lo pongo Porque no sé si os habéis escuchado Aunque tampoco de claro que lo estoy escuchando Que lo podéis escuchar Esta es una buena jugada, ¿eh? Pero bueno, está Davis La defensa no termina hasta que tu equipo tiene la posición Mira, la RON Ahí como veis en el salón de la fama la tengo Bestial, está insignia No sé qué más cambios ha habido Pero bueno Me gustaba probar esto Vaya mandarina, ¿eh? Intimidador en plata Que cunde bastante También para defensa Es insignia Vamos a ver Solo cinco para tirar Con Davis no poder, ¿eh? Y bueno, Bangui también, tal y tal ¿Qué se va a jugar a Davis? Oye Y otro triple para los Lakers Están jugando bien Han comenzado fuerte Así, en ataque y en defensa La ventaja ya es significativa Tiempo ha muerto en la cancha Lo que dice Daymel va a Misha, ¿eh? ¿O no? De momento ninguna asistencia Eso no cunde Me han hecho solo tres bloqueos Poca broma Ya no me ha acordado de dar todo Uy, uy, uy Uy, Agustín Cambia Y Bundu creo que es el que han expulsado del partido ¿No? Junto a Darlay, creo Vaya Apena no meter eso No debería meterlo Después de solo un cuarto de juego El marcador muestra Está cerca muy de todos los cuartos O sea que No tendré una Una letra muy alta De valoración, me imagino Ya está de Davis Y aquí está Funier Aún no ha sumado puntos Y ya han transcurrido Tres minutos de este segundo cuarto Tira la bomba Para adentro Está dejando claro Que es una de las referencias Para remontar este partido Che con el balón La defensa está siendo intensa Al centro Vaya que se ha llegado Quería buscar la primera asistencia Pero me ha fallado Me ha fallado mi amigo Anthony Anotar en la zona Les está resultando Demasiado fácil Anthony Sí, Jorge Están imparables en la zona Están atacando la sin piedad La defensa No se ha asistido demasiado El tiro intra Por fin una asistencia Después de acabar el primer cuarto Sin anotar Ahora parece que recupera su juego Por fin, por fin Ahí me la he jugado Ahí me la he jugado Con el té más físico que yo De fuerza Entonces ahí Me puede empujar fácilmente No hay que dejar que se anoten fácil No van a dejar que nadie lo haga Se lo tienen que ganar Primera vez que acude a la línea de personal En este partido El primer tiro libre entra Ese tiro no entra A la pedra A ver si llegamos ahí A menos a una menos Que ya está ya bastante bien Oh, Anthony No puede meter eso Vamos Lebron Uy, Lebron Ahí, ahí estamos Se la juega Ay, nada Se acabó la primera mitad No está siendo igualado Los Lakers mandan en el electrónico Ganan por 16 Regresaremos después de la pausa Para seguir con la segunda parte Bastante buenas estadísticas, eh Y veremos Si en esta segunda mitad Cambia la tónica del partido O si estamos ante una victoria aplastante Che Ha disfrutado Che Che, vara Vaya espectáculo nos ha ofrecido Desde la línea de tres puntos En la primera mitad Vamos a ver si se le enfría la muñeca En el descanso Pronto lo descubriremos Porque seguro que no dejan de llegarle balones Hasta que se le acabe la racha Y Orlando tiene la posesión Me gustaría que me postrearan ahí Con el amigo Caruso, eh El balón le llega a Fournier Mía, 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 mía Ahí está Grande Che Canijo pero matón ¿No? Aquí está Fournier Enano pero matón Como las mata Hay Fournier como la chupa, ¿no? En este equipo Como un... No me gustaría jugar así Es que además es muy lento Fournier La jugada que se juega La jugada que se juega La jugada que se juega Ha estado a punto de castigar esa mala defensa Vamos, Green Uh, y la mete La defensa es un queso Gruller Está llena de agujeros Están encontrando espacios en la pintura Ya llevan cuatro canastas seguidas en la zona Deberían tener en cuenta Que muy pocos jugadores de la NBA Vayan desde tan cerca La verdad es que eso es verdad Pero en parte Porque ahí Ha sido al lío Bastante rarillo Se le ponen aquí ¿Qué se cree? El chupabó oficial, ¿eh? ¿Cómo no van a estar perdidos sus compañeros? ¿Utro al Lioop? Es que con Antelio Davis El tema Lioop Es demasiado fácil Creo que no he coincidido con él aún En el partido Es que ya me cambian Qué injusticia ¿Qué pasa, eh? Y le llega el balón a McGee Pues McGee Solito Autolio, ¿no? Han encajado 10 puntos seguidos en la zona Como no rectifiquen Les va a caer una buena Deben defender más dentro Aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro Uish La vi Pero no lo ha llegado por poquito McGee, tío Ahí tenía que ser a McGee Los Lakers juegan con el viento a favor Solo han encajado cuatro puntos en esta segunda mitad El balón le llega a Kuzma Qué buena Qué buena Qué bien movida Y el movimiento del balón, Jorge Ha sido la clave en este partido, Anthony Lo mueven sin parar La defensa no aguanta este ritmo Terence Ross en la banda Aquí tenemos a Ibundu Cubierto por Rondo Ibundu, Ibundu, Ibundu Vamos Es mal Oh, qué bonita Pero Vaya palo Y convierte el primero Que ahora me voy a poner de base O no Y anota ambos Sí Están moviendo muy bien el balón Las piezas encajan Y sobre todo La defensa no consigue el tema Pero métela Hombre, métela Bien hecho Sí, señor Buena defensa interior Furnia en el exterior Llega todo Agustín con el balón Es objeto de una defensa intensa Muy bien, Agustín Eso Yo creo que el bote ahí Se tenía que haber acabado Pero bueno Pero bueno Es que hay un vacío legal ahí Vale, ya Jornia Hay partiditos De estar marcando campeón Vamos, Lebron Madre mía Eso que tengo asistente Creo que me lo dejé en oro Lo de asistente Uuuu, sí Qué pena tampoco Solo parece Solo te lo parece Esto de eletrio Los de 2K Bastante chapuzeros Llevan años así Llevan muchos años así Imposible evitar la canasta Ya lo creo Leyó la defensa perfectamente Y se anticipó el movimiento He hecho una tensión Hace poco con la pelota Hasta que se carga Y vamos a tempiar el menú Y aún así Ahora te ponen otra Muy lamentable el tema Ese siempre de 2K Entra y anota la bandeja A tablero Así se ataca el aro Llevan cinco tiros seguidos Desde la pintura Hacen lo que se les antoja En la zona Así que deberían Seguir atacando el aro Aquí está Frazier Uy, uy, uy Magretti Uy, cómo lo pronuncian Tiene el balón, Magretti Magretti Así lo pronuncian Amigo Uff No, pensaba que iba a ir Darle ahí Pero no, no fue Vaya pérdida más tonta Y aquí está Magretti Uy, ahí se va a ir A meter Y testa la bandeja A tablero Han sabido meter el balón Para acabar con un tiro fácil Los Lakers controlan El ritmo del partido Poco más de un minuto De juego Del último cuarto El balón le llega A Cook Otra vez James Uy, qué mal te da Howard Y es el turno De los Magic Buscan algo de chispa Llevan una racha muy mala En ataque Y necesitan una canasta Jefferson Mal lanzamiento Buena acción defensiva De Lebron Y será canasta de Che Ha llevado el peso del ataque Y ha metido canasta Tras canasta Con el balón Maggeri Casi no tiene espacio Ahora No me la des El balón Le llega a Frazier Y aquí está Johnson Cubierto por Lebron En teoría Juega esta clase de partidas Terá del doble monedas Y no sé qué más ponía Luego se verá Ver qué tal Tiene al defensor En la cara Siguen confiando En él En ataque Ya lidera el partido En puntos anotados Veo buenos mates Como podéis ver Con el balón Maggeri El balón Le llega a Johnson Frazier Cubierto por James Cabo de Howard Me gusta Howard Y cómo está Che Che con la bola A la contra Otra canasta Que se suma a su ventaja Están siendo mejores En todos los aspectos Del juego Desplegar un rendimiento Semejante En el pabellón rival Lo hace todavía Más impresionante Con el balón Maggeri Tiene al defensor Muy cerca No se le cae Cinco para tirar El balón Le llega a Johnson No anota el triple Esto se descontrolará Aún más Si siguen sumando puntos Vaya exhibición Y vale la canasta Le ha hecho falta Irá la línea del personal Para sumar un punto más No tienen piedad Se están imponiendo En ataque y en defensa Pasan los minutos Y siguen aumentando Su ventaja KCP Y no entra Muy labrón No me ha tocado con Caruso Qué pena Vanquerio con el de Caruso ¿Qué va a hacer? Para acabar con la racha Por la consella de nuevo Ni siquiera dejaría Que mi mejor tirador Probara con ese tiro No hace falta decir Que él no es el mejor tirador De su equipo Ese pase parecía fácil Solo es un lapso temporal Estamos en el último cuarto Del partido Con el minuto 4 Hay que motivarse Por todos errores La AC posee también El salón de la fama Muy útil Pero como me fallas Eso Kuzma Estaría muy bien La asistencia Pero es que han fallado Muchos tiros claros Los compis Terence Ross En la banda Jefferson Gran acción defensiva De Kuzma Siento en el balón Tiene al defensor encima Anota apoyándose En el tablero Anthony Este es el tipo De partidos a domicilio Que todos quieren jugar En un calendario tan largo Con rivales tan complicados Siempre agradeces Tener algún partido fácil En el que puedas Descansar un poco Bueno pues Como muchos partidos De Orly Que es en general Esta temporada Que la verdad Es que están arrasando Tiene una química bestial Entre todas Dios magia Que es que Cada jugada La ha apreciado El barco hace aguas Por todas partes Nos acercamos Al final del partido Y la ventaja No hace sino aumentar Y aquí tenemos A Orlando Y aquí está Ross Tira para poner Final partido Tierra en verde El público se ha ido a carrer Lo han vaciado el pabellón ya bastante No creen que haya emoción Es que me ha jugado mucho Pero ahí con el take cover De los dominios El movimiento te da bien Juntos que todos Sus compañeros juntos Y los Lakers Se llevan este partido Llegar al pabellón del rival Y dominar como lo han hecho esta noche Dice mucho de este equipo No necesitan cocina casera Para sentirse como en casa Espectacular actuación En todos los aspectos Y aquí terminamos Con ustedes hemos estado Vaya chispa Jorge Quiroga Y sexto Miguel Serrano Gracias por estar con nosotros Ah eso Lo tengo en 99 Es que creo que en 99 Nunca me lo habíais visto Pues ahí está 99.4 Toma ya 2790 monedas El por dos Tremendo Tremendo Pues si que Si que se nota así Pues bueno Lo vamos a dejar por aquí No ha estado mal Así que Nos vemos Si no te lo has dejado más Hasta luego